hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia como muchos saben la bella puertorriqueña ada mari lópez estuvo un mes aproximadamente en el hermoso uruguay esto para grabar un programa en donde ella es la conductora principal en este tiempo su hija alaya quien la estuvo visitando hace una semana atrás se quedaba en miami con su nana y su padre tony costa pero finalmente se han acabado las grabaciones y la bella chaparrita ya va para casa para finalmente reencontrarse con su hija la ya veamos a continuación bueno ya de regreso a casa buenas chicas voy con mi niña feliz de haber vivido una experiencia tan bonita en uruguay pero también feliz de regresar a casa con mi princesa uruguay me encantó y el trabajo que hice aquí también así que espero que a ustedes les guste y que entonces pueda regresar por más grabaciones de sí pues los quiero mucho ya me voy